Dedicarse a esta actividad es una actividad de gran beneficio social. Han sido miles y miles de familias las cuales, bajo nuestros programas, han resuelto su programa del Viena y además les ha formado un patrimonio que en muchas ocasiones ha servido de primer escalón para después, vendiendo su primera casa puedan adquirir mejores condiciones, ubicaciones y todo que sea. Entonces, pues, yo considero que es una gran satisfacción que el vecino me haya llevado por el camino en la construcción de viviendas y incluso estos programas porque es evidentemente una actividad con gran beneficio social. Para el hecho de que en mi familia, tanto los hijos como mis padres, se hayan enterizado a continuar este trabajo, también me parece muy satisfactorio. Yo admiro mucho a mi padre porque fue un hombre que empieza su carrera profesional como empleado y se forma en un grupo empresarial destacado aquí de la ciudad y un día toma él la decisión y el riesgo de su cuenta e ir a iniciar otra actividad diferente. Trabaja algunos años asociado con otro grupo de empresarios, empezando las actividades de la vivienda por primera ocasión y después de algunos pocos años él decide ya formar su propia empresa, que esto fue hace un poco más de 40 años. Para mí, haber tenido la oportunidad de trabajar con él ha sido una experiencia única, ya que él es un hombre muy dedicado, muy disciplinado y con una enorme experiencia en la vida de los negocios. Estoy muy orgulloso de trabajar en Vidusa, de seguir el ejemplo de mi abuelo y de mi padre. Siento demasiado compromiso con la familia y, lo más importante, con todos los empleados que trabajan con nosotros. Tenemos más de 3.000 familias que viven de Vidusa, entonces es una enorme responsabilidad tener que levantarnos a trabajar todos los días.